Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy os voy a hacer un maquillaje con mis productos favoritos. Espero que les guste. Este video es en colaboración con esta preciosura que les voy a presentar ahora. Hola a todas, mi nombre es Jessica y vengo del canal Jessica Santiago Makeup Pink. Primeramente les quiero dar las gracias a mi hermosa amiguita por haber aceptado hacer esta colaboración conmigo en el día de hoy. Hoy nosotras vamos a estar haciendo un maquillaje completo utilizando productos favoritos y que les queremos recomendar. Así que si gustan, las espero por mi canal. Como ya ustedes sabrán, mi hidratante favorita para antes de maquillar es la de Embryolisse. Es una crema que hace un montón de beneficios en el rostro, así que bueno, la voy a estar aplicando. Me gusta aplicar bastantito porque mi rostro es un cutis seco, porque mi piel la absorbe súper rápido. Dejo que actúe un poquito la hidratante, ¿no? Me gusta dejarla que actúe. Y lo que voy a hacer es aplicar mi primer de maquillaje que me encanta y es el Porefessional. Este es de Benefit. Yo utilizo este producto como un primer porque bueno, me encanta, minimiza los polos. Es un producto que es especializado para minimizar los poros. Te deja la cara muy, muy sedosa. Mi base de maquillaje últimamente que he estado utilizando muchísimo es esta de Neutrogena Healthy Skin Liquid Makeup. Me encanta esta. Yo podría haber nombrado quizá otra marca que es súper más cara, pero quiero sacar esta en concreto porque me gusta que la puedo conseguir muy fácil en cualquier farmacia donde tengan la marca Neutrogena o Neutrogena, como le digan ustedes. Me encanta porque aparte tiene un precio muy accesible. Es accesible para obtenerla, o sea, para comprarla en cualquier farmacia. Es muy buena, dura muchísimo y ya ustedes verán la cobertura que tiene. Como pueden ver, mi rostro tiene manchitas, tiene pues obviamente imperfecciones, tengo ojeras y ustedes van a ver cómo cubre esta base. Como pueden ver, la cobertura es súper, me gusta mucho. Se puede ir aplicando por capas también. O sea, si aplico ahorita esta capa, aplico otra capita encima y va a ser una cobertura full. Porque por ahora pues tengo una cobertura media. Como ven, aquí tengo algunas manchitas que sin base se ven más, pero ahora con la base ya no se ven tanto. Tiene una mezcla de antioxidantes que eso es súper, súper bueno para la piel. Tiene protector solar de 20, así que te brinda una buena protección contra los rayos del sol. Una base que la pueden utilizar todos los tipos de piel porque esta base, aunque es líquida, no tiene nada de grasa. Es muy, muy rica, se siente muy rica en la piel. Y el polvo compacto que a mí me está gustando mucho últimamente es este de Wet n Wild en el tono Medium y es el Cover All. Este polvo es súper, súper económico y la verdad es que me gusta mucho porque si logra matificar mi piel o para sellar la base, funciona perfecto. Porque lo compré en una emergencia. Me metí a una farmacia y rapidito lo compré porque lo necesitaba y yo con miedo, ¿no? De que, ay, es barato, esto me va a hacer ver, esto me va a hacer ver la cara cartonada con el pasar las horas. Pero no, la verdad que me dejó muy sorprendida este polvito y es súper económico y también lo pueden conseguir en la farmacia. De corrector voy a estar utilizando el corrector de It Cosmetics, el Bye Bye Under Eye. Me encanta, esto de aquí es una maravilla. Es una maravilla este corrector. Tiene full, full, full cobertura. Lo que hago es que también aplico un poquito aquí y con mi dedo simplemente lo que hago es aplicarlo en el área de ojeras. Este es en el tono Medium. Cubre muy, muy bien. Ya que lo he aplicado con mis dedos, lo que hago es con esponjita lo distribuyo bastante mejor para que la textura pues no se vea diferente, ¿no? Porque la textura de los dedos es diferente a la de la esponja. Simplemente lo aplico con los dedos porque es más fácil y aparte también el producto se activa. Como que se calienta y se activa. Ahora, para sellar el área de ojeras, yo no utilizo el mismo polvo del que uso para todo el rostro. Lo que hago es que simplemente con un polvo translúcido y este es un descubrimiento súper, súper bueno porque es de It Cosmetics también y este se llama Bye Bye Pores. Pero a mí me gusta muchísimo utilizarlo para solamente el área de ojeras. Tomo una brochita, sacudo el exceso y simplemente un poquito. Con eso ya tengo suficiente. Con esto el corrector me va a durar mucho, mucho tiempo. Uno de mis favoritos para maquillarme mis ojos es una paleta que de verdad a mí me gusta muchísimo y es esta paleta de Anastasia. Ya está toda muy, muy utilizada. Como pueden ver, este color ya está súper sucio. Pero yo también lo utilizo para trabajar. Así que, pues sí. Ahora, estos colores a mí me encantan. Son unos colores que simplemente van para cualquier look, ¿no? Para usar en el día o para la noche. Hoy día lo que voy a hacer es algo un poquito dramático, ¿no? Traerles a ustedes un look más o menos dramático. El otro día hice un en vivo, ¿no? Hice un en vivo y el look en mis ojos era como un look rojizo. Y una de mis hermosas seguidoras que me estaba mirando en ese momento me dijo que tenía que hacer ese look aquí en mi canal. Y yo le digo, pues ay, es que ya no se están mirando mucho los tutoriales. Pero bueno, vamos a hacerlo para complacer a esta linda seguidora que, pues, a ella le gustó en esa ocasión, le gustó el maquillaje. Voy a tratar de recrear ese maquillaje que ese día hice. El color básicamente que voy a utilizar es un tono rojizo y voy a estar usando estos dos, que este es el Red Ocre y el Venecian Red. Y bueno, vamos a hacer primero una transición. Y la transición la voy a hacer con este tono que se llama Burnt Orange, que es como un naranja quemado. Y esa transición la voy a hacer por el arco. Es un look que se va a ver, al final se va a ver dramático, pero en realidad es súper sencillo de realizar. Y no tienes que tener la paleta. Yo realmente estoy recomendando estos favoritos, o sea, que son porque a mí me encantan. Y que si ustedes tienen la oportunidad de comprar, yo lo puedo recomendar, ¿no? Son productos que recomiendo, pero en el caso de que ustedes no tengan la paleta o simplemente pues no quieran comprarla, ustedes pueden utilizar colores similares. Ahora sí, vamos a irnos a los tonos rojos. Voy a estar utilizando una mezcla de estos dos que ven acá, que es el Red Ocre y el Venecian Red. Voy a estar tomando un poquito de cada color. marco en la profundidad. También lo que hago es salirme un poquito del párpado para agrandar mi ojo. Me gusta hacer esto porque ya mi cara es grande, entonces me gustan mucho los ojos grandes. Y ahora lo que voy a hacer para el párpado móvil es simplemente aplicar Venecian Red en todo el párpado. Listo. Ahora con la brocha de difuminar voy a desvanecer los bordecitos. Bueno, mis hermosas, ya terminé de maquillar mis ojos y ahora les voy a explicar de mis favoritos lo que seguí aplicando después porque pues se me apagó la cámara, lamentablemente. Y bueno, yo quiero terminar de hacer este video hoy. Y bueno, en mi rostro, como saben, utilicé la base de Neutrogena que ustedes vieron cómo me la apliqué y expliqué pues por qué me gusta. Y luego pues terminé de hacer mis ojos. Mis pestañas favoritas son las de Coco Lashes, ya saben. Por aquí les voy a dejar una fotito. Para mis cejas utilicé estos dos productos, el Cabrow y también utilicé el Gimme Brow. Ambos son de Benefit, son de la misma línea y el empaque es súper bonito. Estos de aquí los encuentran en Sephora, Ulta y bueno, y en la página oficial de Benefit también. Esto es una pomada para cejas y con esto es que le doy la forma, la maquillo. También tiene su propio pincel que está muy, muy chévere. Y luego de que ya le he dado la forma lo que hago es que la peino con este que es como una máscara para cejas y este es en el tono... Es un tono café, la verdad, no sé... El número... Ah, bueno, es el número uno. Y el tono de la pomada de cejas yo la utilizo en el tono cuatro que no es ni tan oscuro ni tampoco tan claro. Y para dar contorno me está encantando el Hoola Bronzer de Benefit. O sea, Benefit últimamente me gusta mucho. Este bronceador súper bonito. Es suavecito al aplicar. Da un bonito tono bronceado para estas épocas de primavera-verano. Está súper bien. Y como ven también lleva un glow por aquí. Está súper bonito también porque para fotos se ve precioso y saben ustedes que pues también yo me dedico a mi Instagram y pues estoy subiendo fotitos de los looks. Y este iluminador es uno de mis favoritos últimamente y es súper económico. Es de Essence y es el Pure Nude Highlighter. Es así. Como pueden ver, no se ve tan brillante pero al aplicarlo, miren qué bonito se ve. Es como un brillito muy sutil. Y lo estoy utilizando en el tono 10 de My Highlight. Ahora, de máscara de pestañas. Chicas, déjenme decirles que esto es un descubrimiento. Realmente esto no me acuerdo si me salió en una Ipsy o me la dieron en la bolsa grandota de Generation Beauty. Pero bueno, es de la marca Douche que les voy a escribir por aquí para que vean. Esta máscara es la mejor máscara de pestañas que yo me he aplicado. Miren el cepillito cómo es. El aplicador. Yo digo que esto debe ser como que una muestra porque es pequeñito. Miren mi mano, es pequeño pero de verdad que es fenomenal. En los labios utilicé dos tonos y a mí me encanta utilizar estos tonos como para diario. Se los juro. Es que me gusta mucho porque siento que no voy ni tan exagerada pero tampoco voy tan pálida. Así que bueno, son estos dos labiales líquidos mate. Uno es de Milani. Ya saben que yo amo Milani. Este es en el tono 12, me encanta porque es como un tono así tipo marroncito claro. Está muy muy bonito. Tirando así como rosita. Y luego lo mezclo con este que es el de NYX Lingerie en el tono Lip Lee 03 y es un tono muy nude. Como pueden ver, es un tono muy muy nude. Y este es el que aplico yo aquí en medio. Me gusta mucho en los labios ese efecto 3D que en las esquinas es más más oscuro que bueno, pues viene siendo el de acá el de Milani el de 12 de loft y bueno, en las esquinas le agrego ese colorcito y le da como otro no sé, como que le da más dimensión a los labios. Y eso ha sido todo mis hermosas. Espero que les haya gustado este look. Ay, mi camisa es de Romwe. Me fascina. Miren esos parches de dinosaurio con lentejuela. Díganme que es una cosa muy bonita. Es súper bueno. También cantar. Cuando la vi dije, esta tiene que ser mía. Esta camisa. Les voy a dejar el link de la camisa también a la cajita de información. Y eso ha sido todo. Mis corazones hermosos nos estamos viendo en un próximo video. No olviden de suscribirse si todavía no lo están y que en todas mis redes sociales me encuentran como Makeup City Pop. No olviden suscribirse al canal de mi compañera que les voy a dejar la etiqueta de su canal por aquí para que pasen. Las invito a que se suscriban porque tiene unos videos súper, súper, súper lindos. Chao.